Tacna vive la semana santa 2015. Pastores, médicos y administradores vienen visitando a muchas personas que cada día anhelan saber más de Cristo. Es así que llegaron a la casa de la familia Cunurana Mamani en Ciudad Nueva. Ellos, aún sin saber de la palabra de Cristo, han abierto las puertas de su casa para convertirlo en un centro de predicación. Junto a mi familia hemos decidido bautizarnos en Semana Santa y ahora aquí somos un Grupo Pequeño. Nuestras cámaras continuaron el recorrido y llegaron al Grupo Pequeño Renacer, donde decenas de jóvenes adoraban a Dios. Daisy es la líder de este Grupo Pequeño. Mi nombre es Daisy Kentahualpa, soy líder del Grupo Pequeño Renacer, de la Iglesia de Canaán, del Distrito El Faro, en la Misión Peruana del Sur. El número de miembros de Renacer se incrementa cada vez más. Para esta campaña de Semana Santa han llegado hasta las 35 personas cada noche. Gracias a este proyecto, a esta actividad, también hay muchos amigos que se involucraron. Hasta ahora, durante toda esta semana pudiendo invitar a amigos, hay 10 amigos más que también se sumaron a poder estudiar la lección de la fe de Jesús. Más de 5 jóvenes ya están dispuestos a entregar sus vidas a Cristo este sábado 4 de abril. ¡La pasión de Cristo eres tú!